Hola gente, ¿cómo andan? Yo soy Iese, bienvenidos a la Liga de Singles, segunda edición de la LNA. Vengo a defender el título, mi equipo es Fluffy Johnploff y nos estamos enfrentando esta semana al equipo de Pablo Pauletti que es... La mascota es Lika Rock, pero no me acuerdo el nombre completo. El nombre es muy bueno, a mi me gusta bastante el nombre que tiene Pablo. Así que, ahí les voy a decir exactamente, no sé si yo soy desorganizado, Lika Rock Howling at the Moon. Me gusta Lika Rock la verdad, así que, nada, en la descripción les voy a dejar el canal de Pablo porque él también es Poketuber. Así que, nada, pasen por su canal y nada, voy a elegir qué música vamos a ponerle. Vamos a ir con... Gladio. Eh, Dossamine, Ultra Beast, nada. Guarda Deity, Elite Four. Vamos con la de My Friend How. No sé por qué, tengo ganas de escuchar esa. Pero bueno, espero que... No traiga... A Miss Magius. No espero que lo traiga, pero si lo trae espero que no sea... Ah, trajo... No trajo a Bulu. Pero trajo exactamente lo que dije que iba a traer, solo por el que no trajo a Bulu y trajo a Miss Magius. Ok. Vamos a anotar. Tiene a... Guarda... 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 Saigard... Acá yo tengo un lead casi fijo en Nidoqueen, pero... No trajo a Miss Magius, va a ser medio complicado el tema de Miss Magius. Ok, lo que yo sospecho es que él va a traer... Tiene dos posibles leads. Forra 3 y Rotom Heat. Los cuales ambos son, digamos, counteriados por Nidoqueen. Ya que, obviamente, no puede tirarle a Ball Switch. No le da ningún tipo de momentum. Y en cuanto a Forra 3 le puedo tirar Flamethrower, lo que yo quiera. Sospecho que el Miss Magius es Z-Ada para mi Umbreon. Va a ser Nasty, Plot, Shadow Bolt, Dazzle Glimm y Thunderbolt. Porque es el tipo de toda la cobertura que necesita. Así que, nada, va a estar un poco complicado, creo. Quizás tuve que haberme preparado un poco mejor para Miss Magius. Pero bueno, vamos a ver. O sea, Miss Magius es un Sweeper para el Endgame. Así que... Vamos a ver. Tenemos que cuidarnos de eso. Porque no le puedo tirar el Stream Speed con Ente y nada. Forra 3, ok. No solo como yo esperaba. Yo con Nidoqueen, ok. Yo voy a ir primero por Flamethrower. Y después voy a ir por Torsic Spikes. Considerando que no tiene a Bull unido a Queen's Hand. Es un poco más prescindible, digamos. Pero... Nada de otro mundo. Vamos a ver qué tiene. Sí, yo creo que acabas de dejar el Forra 3 para tirar a tus Sterrocks o lo que sea. Las Sterrocks solamente me molestarían a Entei. Ok. Lo que sea más que me llegaría a molestar serían las... Las Toxic Spikes. ¿Tengo Hillbill en cosas? Sí, tengo Hillbill. No, entonces lo único que me gustaría es poner dos hileras de Spikes. Es lo que más llegaría a joderme, pero... Nada, vamos directamente por el Flamethrower. Seguramente esto va a llevarlo al Stardew. Vamos a ver. Puede llegar a tener Explosion, pero bueno. Vamos a ver. Ok, es Pinch Berry. Igual que me lo usó Julio Martínez. ¿Estás Rocks? Sí. Ok. Ya sabemos que el Forra 3 es... Pinch. Tiene Rocks. Ok. Yo acá podría... predecir quizás al... Milotic. Realmente no tiene muchas cosas para switchar ante esto. Y yo tengo la Yucamere y Niduquins para el... Sideguard. Así que... Creo que no tengo ninguna necesidad de problema predecir si van... Creo que no tiene una posición como va a tener que andar prediciendo. Así que... Quieres hacerme el Forra 3 para que no pueda tirar Rapid Sting después. O tiro a Toxic Spikes. Toxic Spikes van a ser lindas para Milotic y Sideguard. Nada más. Ponele que el guarde. Porque después otros dos están levitando y el Forra 3 es inmune. Creo que prefiero deshacerme en este momento... De Forra 3. Si es que lo deja. Saca Forra 3. ¿Quién entra? Sideguard. Ok. Perfecto. Tengo la Yucamere. Así que acá... Sideguard se muere si se queda. Salvo que tenga Yachi Berry. Vamos a ver cuánto le hace esto. No le hace casi nada. Vamos a calcular cuánto tan bulky es ese... Ese Sideguard. Obvio... Tengo como 90 segundos. Así que me va a tomar mi tiempito. Vamos a copiar acá. Nidoqueen. Sideguard. Ah, ya está puesto Nidoqueen acá en la calculadora. Perfecto. Nidoqueen. My Costume Set. Flamethrower. Ese es un... Sideguard Maximal Shepard, parece. Con lo cual quizás sea Choice Band. Lo vamos a ver ahora con... Sí, Ice Beam debería matar ahora y si no mata, tengo el Stream Speed en la parte de atrás. En el peor de los casos es... No, no hay un peor de los casos. Vamos a ir directamente por el Ice Beam. Vamos a ver... Ah, va por Dragonals. Ok. Chao, Sideguard, supongo. Sabo que tenga el Yachi Berry, pero igualmente tiene que tener Z Ground ahora para matarme, creo. Vamos a ver. No lo mata. Bastante Bucky. Ok, es Berry, entonces no puede matarme. Sideguard. Es también Pinch Berry. Ok, Sideguard era quizás la mayor amenaza para mi equipo. Así que yo voy a ir por otro Ice Beam. Va a ir por Arrows, pero yo revelo y tengo la Yoka Berry. Así que bastante bien Nido Queen, está haciendo... Ok, hizo, hizo... What? Eso no me hubiera matado. Estando sin la Yoka Berry igualmente. Wow. Vamos a ver si esto llega a matar, porque quizás es un rol. Ok, no, llegó. Perfecto. Ok, Sideguard. Muerto por Nido Queen. Nido Queen. Vamos a ir anotando esto para el goleo. Supongo que entra Garde. Sí, entra Garde. Va a trasear. Ok, es Synchronized. Ok. Acá yo tengo mi Counter específico para Gardeburg, que es mi Jirachi. Así que vamos a cambiarlo sin ningún miedo. Si él quiere predecir esto y ir por Shadow World realmente no hay ningún problema, porque mi Jirachi es Full HP, Full Defensa Especial. Así que vamos a ver. Yo si fuera el predeciría. Es muy predecible este Switch, pero como dije, es bastante seguro aún así, por lo defensivo que es mi Jirachi. Sí, Calmae. Ok. Calmae. Yo voy directamente por el Iron Head. No voy a dudarlo ni un segundo. ¿Por qué? Vamos a ver. Jirachi está exclusivamente para Gardeburg. Así que realmente... Sí, vamos a ir para Iron Head. Estoy seguro que va a tener Shadow Ball. Vamos a matar acá a Gardeburg. Tiene... Calmae va a tener Hyperwaste, va a tener ataque del tipo Psíquico y tiene que tener Shadow Ball. Estoy seguro que cuando Palo prepara el equipo tiene que darse cuenta que Jirachi golea completamente a Gardeburg si no tiene Shadow Ball. Y acá entró Rotom. Ok. Yo sospecho que acá vas por Overheat. Tengo razón alguna. Ok. Ya me decíse... Ok, creo que ahora la única razón para la que tengo que observar aún es por el Miss Magius, por las dudas, pero... Yo sospecho que acá vas por... Ok, el... Forred 3 le rompimos el de Stardy. Por lo cual ya no es tan amenazante. A Jirachi lo necesito sí o sí. Nido Queen. ¿Realmente necesito a Nido Queen en este momento? Yo creo que no. Así que estoy intentando simplemente meter a Nido Queen. Él puede simplemente ir por... Ok, yo podría quedarme y tirar Wish. Porque estoy seguro que es Scarf. No imagino otro set para encontrar mi equipo. Pero tampoco quiero que sea Inferno Overdrive. Así que creo que en este momento el número más sacrificable es Nido Queen. Así que yo voy a ir por él. Gracias a Nido, pero... Ya cumpliste con tu cometido. No se ha ir roto. No mostró tener Left Overs. Así que estoy seguro que es Scarf. Vamos a ver. Paso por Wall Switch. Ok, Overheat. Está bien, no hay problema con eso. Estoy en el topo del Overheat. Estoy seguro que eso es Scarf. De acá, vamos a ver lo que podemos traer. Puedo traer a Keldio y tirar... Surf. Bueno, por eso ya no voy a tirar Surf. Voy a tirar Secret Sword para el Milotic. Puedo entrar con Jirachi y tirar... Miss Starrocks. Creo que la oportunidad perfecta va a traer Miss Starrocks. A ver si es verdad. No, porque después él va a traer a... A Forred 3. Es el tema. Y va a tirar Rapid Spin. Ok. Puedo traer a Entei y tirar Stone Age. Pero me estaría comiendo las roquitas. Y es un free switch a Milotic, básicamente. Así que creo que tengo que entrar con Jirachi y tirar U-Turn. Rediciendo al Forred 3. Me voy a entrar con Keldio y tirar Secret Sword. Creo que me refiero a entrar con Keldio y tirar Secret Sword, honestamente. Porque estoy seguro que acá vos traes a Milotic. Pero creo que... Contra Milotic tengo a mi Umbreon. Tengo Hilbel. Así que... Vamos a ver. Acá estoy seguro que vos traes a Milotic. Y realmente si te quedas y tiras a Thunderbolt no me va a ser demasiado porque estás a menos 2. Y necesito saber qué tan bulky es ese Milotic, honestamente. Así que vamos a ir por Secret Sword. Seguir saca Rotom. Entonces sumo que entra Milotic. Forred 3, ok. Ok, lo sacrifica, lo cual es fenomenal para mí. Porque si yo decido ir por mis... Starrocks. Forred 3 no va a poder sacarla ya. Perfecto. Perfecto. Chao, Forred 3. Se fue Keldio. Así que ahora estoy seguro que traes a Garde World. Y yo de vuelta lo mismo. Tengo que traer a Jirachi. Garde, sí. Si querés predecir el Jirachi está todo perfecto, honestamente. O sea, yo voy a hacer el cambio obvio Jirachi de una. Tiene que ser Modest para tener el rol de Asami Chuhi KO. Así que vamos a ver. Shadow Ball. Hyper Voice, ok. No me hace un carajo eso. 159 me hizo. Ok. 159. 159. 159. Vamos a hacer el cálculo. 171. Menos 159. 12. Eso es lo que yo me recuperé de Left Towers. Con lo cual, 207 menos 12 es esto. Menos 159 es 36 me hizo. Saqué ese Garde World. Vamos a ver. Uy. Ok, 60 segundos. Todavía estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Ah. ¿Por qué? Ok, vamos a hacerlo manual. Porque la verdad es que... Yo sé que esto puede ser aburrido, pero bueno, es necesario. Garde World. Mega. Hyper Voice. Ok, es timid y tuvo un rol bastante... Ok, no es Max Attack al parecer. Yo acabo de ir por mis Stub Rocks. De una. No lo voy a dudar. Supongo que rota un... Ok, otra Milotic. Ningún problema. Que entre Milotic. Y Spiritas. Ok. ¿Qué es lo que deberíamos hacer con este Milotic? Vamos a ver qué ítem nos revela. Flamor. Ok, no es Flamor. Ok, yo acá puedo traer a... Umbreon. Ah, me hubiera gustado tener Tóxic en Girache. Originalmente tenía Tóxic, pero bueno. Preferiría que no me quemara. ¿Qué tengo en Umbreon? Tengo Hilbel, Wish, Protect, Fall Play. Ok. Ok, si me quema se lo quiero devolver al Milotic, honestamente. Así que yo voy a ir por U-Turn. Vamos a ir por U-Turn. Ok. No hizo demasiado eso. Vamos a ver. Milotic. U-Turn. ¿Cuánto debería hacer? Sí, es defensivo físico al parecer. Porque tendría que hacer entre 10 y 13%. Y eso es... Eso es 10%, creo. Vamos a ir por Umbreon. Y vamos a empezar a estolear un poquito. No sé, quiero que vaya por Scald y que me queme, honestamente. Vamos a ver. Scald, sí. No soy defensivo especial, así que... Ok, Leftovers. Scald. Leftovers, yo voy a ir por el Wish, primero. Porque este Umbreon es defensivo físico porque está hecho para Saigard. Y un poquito para Vulu, quizás, pero... Si el Milotic se queme, va a estar bastante bueno. No me quema, ok, no hay problema. Yo creo que acá voy a ir por Fall Play, honestamente. Vamos a ver qué tanto le hacemos. No le vamos a hacer casi nada, seguro. De hecho, vamos a ir calculándolo. El Fall Play. Umbreon. No debería hacer absolutamente nada. Tendría que hacer más o menos lo mismo que le hizo... El U-Turn de Chiraji. Pero... Quiero estar en la mayor cantidad de vida posible con Umbreon, por las dudas. Así que... Yo quiero tirar Protect. Voy a tirar Protect. Vamos a ver. Quizás trae a Garde acá, para que lo pienso. Quizás trae a Garde. Sí. Va a traer a Garde. ¡Oh, Rotom! Ok. Ok, no hay ningún problema con eso. Porque ahora yo puedo scautear. Yaga, tranquilamente puedo... Ok. ¿Pudría proteger scauteando si él va a tirarme Trick? No quiero darle... ¿Cómo se dice? No quiero darle la pinche Berry que tengo, honestamente. Sí que puedo tirar Protect, pero tampoco quiero que él meta a Gardevoir. Pero si él mete a Gardevoir, volvemos a lo de antes. Meto a Chiraji. Porque ahora que tengo el daño de Starrocks en Gardevoir, se debería morir de Iron Head. Así que... Sí... Sí, vamos a proteger. Ok, vamos a ver. Trick. Vamos a ver si nos enseña que tiene Trick. Willowiz. Ok. Como dije, estoy seguro que ese Rotom es Scarf. ¿Qué dicen? Traemos... A Entei acá. Traemos a Rotom. Perdón, a... Keldio. Tengo Hidden Power Poison, para que se lo pregunten, en Keldio. Así que no va a ser muy útil. Estoy a cambiado para el costado porque acá no tengo el papel con los Pokémon que tiene mi oponente. Pero... Si me quema honestamente, no sería demasiado problema. Yo puedo caer por Simi Sage. Pero Simi Sage es... Es el Sweeper Simi Sage. Honestamente... ¿Qué tan útil es ahora Entei? Entei no lo veo tan útil, honestamente. Ah, podría conservarlo para coso, para... 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 Para, ¿cómo se dice? Para el Miss Magius. Ok, no. Entei no. Eh... Voy a dejar que me queme, honestamente. Vamos a ir por Fall Play. Voy a ir por Willow Wiz, ok. No hay problema con eso. Vamos a tratar de llevarlo... La menor cantidad de vida posible. Obviamente no afecta al... Al Rotom, pero esto debería dejarlo en menos de la mitad. Ahora. Ok. Nada que ver. Más o menos en la mitad. Ok. Eh... Supongo que si sos Scarf... Acá tenés que switchearlo... De una. Si sos... Si no sos Scarf, ahora vas por Ball Switch. Así que yo voy a tirar a Hillbill. Me voy a curar. No sé cómo usarías a Scarf Willow Wiz. No recuerdo haber tenido nada físico como para... Que tengas que usarlo a Scarf Willow Wiz. Ok, es Scarf, estoy seguro. Garden Bird, sí. Wow. Y yo voy a hacer de vuelta lo mismo. Voy a traer a... ¿Cómo se dice? A Jirachi. Jirachi está específicamente para este Garre Boy. Eh... Vamos a switchear. Vamos a traer a... Jirachi. Y si quiere predecir esto, no me importa. Eh... Si él quiere hacer el doble switch a su Milotic o a su... Rotom. Si es Rotom mejor porque va a recibir más daño de coso. De Starrocks. ¿Rotom? Ok, mis magios. Ok, no hay problema con eso. Hizo la play. Eh... Vamos a ver. Si mis magios es Neverending Nightmare, va a matar a mi... Eh... ¿Jirachi? Vamos a ver. Jirachi. Hizo la play. Está adentro el bicho. Eh... Mis magios. Shadow Ball. Ok, se he tallado. Shadow Ball me puede matar. Ok. Ok, vamos a ir por... Ok, mis magios. Entei. ¿Puedo ser que me sweepeste mis magios ahora de una? Hmm... Necesito la... Necesito... Ok, vamos a ver. Estamos complicados. Quiero meter a Umbrium, pero... Creo que después voy a tener que pivotear a Chirachi para ver si tiene Z Dazen y Glim. Vamos a ver. Nasty Plot. Shadow Ball, ok. Ok, no veo un ítem ahí. Vamos a ver. Umbreon... Este Umbreon es defensivo físico. Lo que quiero hacer ahora... Es pivotear... Si es Z Dazen y Glim... Puede matarme. ¿Qué tanto necesito a Umbreon? Honestamente. ¿Qué tanto necesito a Umbreon? Creo que no mucho, así que creo que puede darme el lujo de sacrificarlo. Porque necesito daño a este mis magios. Honestamente. Y no quiero que vaya por... Si necesita hacerle daño para dejarle un rango de coso. De... De Keldio. ¿Es Z? No, ok. Willow Wiz. Ok, también es WoW. Shadow Ball. Ok, no es lo que esperaba, honestamente. Vamos a ver cuánto le hace esto. Ok, eso es daño suficiente, creo. Y estoy seguro que... Tienes que tener Z Dazen y Glim, creo. Yo voy a ir por... Wish, honestamente. Vamos a ver. Ok, lo saca. Ok, ¿quién es el Z? Nubos. En mis magios es Z, entonces. Yo me siento confiado de meter siempre a Umbreon, entonces, frente a... Ok, yo... Protejo a Umbreon, entonces. Necesito conservarlo, porque ya mis magios están en rango de morirse de... De los ataques de Keldio. Yo voy a meter a... Jirachi, creo. Nuevamente. Haces el doble switch nuevamente. O sea, si lo haces, no hay problema, en serio. A ver si podéis, si esto va por Shadow Ball. Va por Cardmine, ok. Shadow Ball no va a ser... Va a ser... Va a doler, pero no me va a matar, definitivamente. Así que yo puedo ser libre de ir por Iron Head. Ok, o el mismagius, o el Rotom es Z. El Rotom para mí es Scarf, honestamente. Si en mi mismagius tiene Nasty Plot, ya no me asusta tanto, porque estoy seguro que debe ser Z Shadow Ball. Yo lo hubiera usado Z Dustin Glimp. Pero, nada. Vamos a ver. Iron Head no va a ser demasiado. No, no lo va a ser nada. Pero como mi unclone tiene la Pinch Berry, yo ahora puedo sentirme libre de ir por U-Turn o Wish. ¿Podría ir por Wish y U-Turn a Simi Sage? ¿Y después de ahí tirar un Energy Ball, quizás? Vamos a ver. No. Porque después va a entrar el Rotom Heat y para eso necesito tener a Umbreon en buena salud. Entonces, creo que lo que tengo que hacer primero es tirar Wish en este turno. Seguramente ahora me queman. Ahora sí me va a quemar seguramente el Skull. Vamos a ver. La tercera es la vencida. Me hace... Y me quedo. Yo te dije. No pasa nada. Tengo el Hill Bell, así que ahora yo puedo ir simplemente por el U-Turn hacia Umbreon. No hay ningún problema con eso. Y si... Esa casualidad va por... Me llega a activar... Me llega a tirar un Crítico, me va a activar la Berry. Así que estamos bien igualmente. ¿Qué me te saca el Rotom? Mis Magios, ok. Pero acá entra Umbreon. Vamos a ver. Ok, mis Magios están por morir. O sea, lo que necesitamos hacer ahora es deshacernos de ese Rotom. Vamos a ver. Y nos curamos casi todo. Perfecto. Yo acabo de tirar a Hill Bell. Si se quiere gustear, honestamente ya en este punto no importa demasiado. Tengo a Keddyo en la parte de atrás y puedo tirar... Power Gem. Ok, no esperaba para nada el Power Gem. Supongo que era para Bravery, pero para eso tenés a Thunderbolt. Que es más fuerte. Ok. Yo simplemente voy a ir por otro Wish. Si querés meter a Gardevoir, está perfecto. Porque yo ahora puedo tirar a Full Play y vuelvo a estar en Full Vida casi. Ok. Bueno, estaba recontra asustado este de mis Magios y al final no me está haciendo nada. Revelás el Z ahora, ya estás por morir. Ok, no. Ok. Ya estamos casi de vuelta en Full Vida. Ok. Mis Magios se muere de... Umbreon. Quiero Swipear con Koso. Acá tragar de vuelta. Quiero Swipear con Simiseige. Por favor. Ok, entra Rotom. Por favor, meteme la Choice Carve. De una... De una... Por favor. Creo que en este punto ya lo necesito a... A Umbreon. De hecho, va a salir el suficiente daño a Rotom para que se muera de Starrocks cuando vuelva a entrar. Ok. Tira Ball Switch. Ball Switch. Ok. Milotic. Ok. Ok. Voy a tirar Wish y voy a entrar con Simiseige. Ya está. Se terminó. Ya está. Esto es lo que yo estaba buscando. No sé si igualmente si Rotom se muere de Starrocks. Creo que no. Pero vamos a tirar Wish. Y vamos a meter a Simiseige. Y vamos a tirar Nasty Plot. Qué malo. No quema. Por favor. No tiene ganas de quemar al Umbreon. Ok. Acá vamos a meter a Papi. No tiene nombre. Luca la puta madre. Le puse nombre y Luca no le puso el nombre. Es un Natalia Natalia este Simiseige. El único Pokémon que tenía nombre. Vamos a ver. Ricover. Ok. Perfecto. Llegó Papu. Llegó Papu. Eh. Voy a tirar Nasty Plot. Por favor no metas a Rotom. Ok. Perfecto. No te... Tira Ice Beam. Dejame en Overgrow. Por favor. Por favor. Dejame en Overgrow. Perfecto. No me congeles. Por favor. Ok. Ese es Overgrow. Perfecto. Ese es Overgrow. Sí. Se tiene que morir. Energy Wall. Bien. Por favor. Simiseige. No. ¿Qué? ¿Entra Garde World? Sí. No. Te muere Garde. Chao Garde. Estoy en Overgrow. A casa. A casa. Chao Garde. Simiseige. Perfecto. Ok. Rotom no se muere de Star Rock. Sentí seguro. Porque antes le había dejado... No. Simiseige tiene que simpear. Boludo. Simiseige tiene que simpear. Vamos con Entei creo yo. Sí. Yo creo que debemos ir por Entei. Vamos por Entei. Aunque sea entre el combate Entei. No. Tiene que simpear Simiseige. No me importa. Quiero que ese Milotic se muera. Lo mate Simiseige. Si vas por Wall Switch. Te mueres. O sea. Acá tenés que tirar Thunderbolt. Supongo. Si querés predecir algo. Overfit. Ok. Ok. Perdón Pabrito. Pero necesito hacer esto. Necesito hacer esto. Tiene que ganar Simiseige. Tiene que ganar Simiseige. ¿Se muere Umbro? Creo que no. No debería. Sí. Ok. Ok. ¿Cómo hago para que Simiseigeige gane? Sacrifico a... No. Después tengo que matar a este Rotom y sacrificar a Entei ante las roquitas. Vamos a ver. Pero creo que las... Las Stash Rocks me... Me activan la Berry en Entei. Yo solamente quiero que el Knockout de Milotic se lo lleve Simiseige. Me hubiera gustado que Sipiara Simiseige, pero... Pero bueno. Lamentablemente está de Semismafius y el Rotom que era recontra cantado que va a ser Scarf. Pero bueno. No hay mucho que pueda hacer. Capaz que predice el... El Switch y va por Ice Beam. Vamos a ver. Sí. Predice el Switch y va por Ice Beam. Vamos a seguir por... Flare Beats. Que me mate. No me importa el diferencial. Mira, yo solamente quiero que Simiseige vaya por el Z. Eso hizo más de lo que esperé. Scalzi. De acá entra Simi. Acá entra el Monito. Entra el Monito. Y tira el Z. Entra el Monito y tira el Z. Llegará a sobrevivir eso y voy a... Voy a explotar. Este se sacrificó para que Simiseige tuviera este Knockout. No es el Sweep que yo quería, pero bueno. Vamos a ir de 1 acá por... El Z. ¡Ay! Estoy muy contento. Esto tiene que matar. No hay manera de que no mace. Vamos Simiseige. Estoy en Over... Ah, no. Aparte estoy en Overdome. No, sí. Lo hace mierda esto. Esto lo hace mierda. Listo. Perfecto. Bien jugado Pablo. La verdad es que Seminimagico me hizo cagar en las patas. Mirá mal que no lo trajo como yo esperaba. Pero bueno. Como les dije en la descripción del video van a encontrar su canal. Y nos vemos la semana que viene para la siguiente ronda. Así que... Chau chau.